Lucas 5, boga mar adentro y Pedro no entiende eso Pedro le dice hemos estado todo el día toda la noche tratando hemos hecho esto y no hemos logrado nada que sentido tiene volverlo a hacer sin embargo Pedro sigue las instrucciones incomprensibles del Señor porque la vida de fe no se trata de que usted entienda todo lo que Dios le dice ni comprenda todo lo que Dios hace sino que simplemente siga sus instrucciones la vida de fe no consulta con la gente que lo acompañe o no lo acompañe a usted cuando Jesús salió con Pedro ninguna otra barca se animó a salir con él porque para los demás pescadores y las demás barcas era completamente incomprensible lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro así que a Pedro no lo acompañaron otros otras embarcaciones no acompañaron a Pedro porque la fe no tiene que ver con que a usted la gente lo apoye lo aplauda lo respalde la fe tiene que ver con que usted siga la instrucción incomprensible de Dios que usted haga cosas que Dios le dice que usted que haga por ejemplo pida perdón a tal persona y usted no comprende eso porque usted dice más bien él debería más bien pedirme perdón a mí pero eso es fe puede hacer cosas que nadie espera que usted haga no a no no ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Come on, let's give up tonight!